Una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 no es suficiente para protegerse de las variantes que hoy están dando la vuelta al mundo, ya que incluso las personas que alguna vez tuvieron COVID-19 y derrotaron con éxito la infección deberían vacunarse. Según estudios, las nuevas variantes pueden evadir los anticuerpos que atacan ciertas partes del virus. Ante esto, el mandatario estadounidense Joe Biden hace un recordatorio a sus ciudadanos. No me malentiendan, el COVID no ha sido derrotado. Todos sabemos sobre las poderosas variantes que han surgido, como la variante Delta. Pero lo mejor para defenderse de estas variantes es vacunarse.